Duelos legendarios del rap de la historia MOTRA Versus MOTRA Versus MOTRA Versus MOTRA Salta y la larva, sufre al combate Con un piquete como Rodan es sencillo Matarles, prepárate porque mi puesto Es alucinante, la reina de los monstruos Contra gusanos de alambre Ya arde a la parque tus alas con traguidora Ya es tarde, para huir de mi seda Y su demora, cobarde, solo huyen No son liberadoras, porque ni viajan Ni el tiempo pueden mejorar su historia Yo soy la gobernadora y tu una mosca de escoria Llámame motra ejecutora, quédate en la prehistoria Será sencilla mi victoria, pues tengo más trayectoria Que un asado de polilla con una fuerza ilusoria Sobreviví a la extensión por completa Me convertí en la protectora del planeta Eres la diosa del mar y el nombre te queda de perlas Porque vas a acabar ahogada en el fondo de la tierra Quieres vencerme Pero sigo mantiendo mi víctima en el presente Es incoerente Que me retes cuando soy un ser omnipotente Y si, tendrás tu final correspondiente Porque solo luchas sin importarte la gente Te mato guidora y eso es deprimente A la par de evidente que soy un ser benevolente No vales nada, solo apareces y mueres Desperdizas tu escala, todo el apoyo y los poderes Eres una esclava de monarca, acata tus deberes Y un power-up de Godzilla cuando la trama lo quiere Vamos Mothra, dices que eres legendaria Me vuelvo invisible con técnicas milenarias Es fuerte como Leo y toda una polilla ordinaria No tienes la resistencia o las agallas necesarias Saben, somos polillas Pero en milagros siendo infantes Enredar a una Godzilla estoy en la cima Divina, divina, quien es la asesina Como Kaguya morirán de forma repentina Me vuelvo por la tierra sin analizar el costo Vale todo lo que deba para enfrentar a los monstruos Atacaré como fiera sin persaco al doloroso Si al final fue será por un mundo hermoso Leo, por lo que veo eres inmortal Como no, si te regalan poco harás para ganar Creo que eras muy feo y tenían que innovar Como un puto Pokémon no dejas de evolucionar Yo sé que muero pero al menos hago algo Como la señorita que llega cuando ha acabado Parece que has olvidado que solamente tú Eres la única de todos que no ha matado un kaiju Eso sí que duele porque hasta yo lo he hecho Aunque areciendo de ganas me mantengo al acecho Y aprovecho mi tamaño diminuto y me adhiero Porque prefiero enredarte en una fina seda Desde los noventas, show a la mejor era Siempre me levanto sin importar lo que venga Y ustedes no se mueren y arden de una forma horrenda Recibo ofrendas porque el mundo me ama La protectora de la tierra que ataca con sus alas Y a los monstruos más feroces por una sola causa Exiliar al alien que a la gente y la tierra amenazan Ustedes que hoy vienen de mí, de mi diseño y concepto Jamás llegué a morir, los rebajaron a insectos No me voy a rendir, pues la reina se presenta Y ustedes como la vamos a traer, pasarán a leyenda Espera, ya se ha roto el cascarón La leyenda es mía Comparada con brochetas y cojitos de ceniza Están perdidas, no tienen poder y sé Que no igualan a la era Heisei Sus manos me adoran, soy su protectora Las hadas me cuidan, como yo soy precursora Nunca serás igual porque más que milenium Eres otra milenial La gente ya apareció y como siempre la usan Se convertirá en brillitos para igualar la pelea Eres un recurso y el God siempre te usa Al matarte siempre y cuando sube la marea Yo soy macho y tengo una gran envergadura Un tamaño formidable y una de las que es dura Vuelo a grandes alturas, con mis salas que en fisuras Lo que sea para extinguir estas mediocas criaturas Soy la mejor motra y batra es mi argumentación Basta, porque no me venciste Tienes razón, jamás lo aconsejiste Pero juntos llevamos a Godzilla su defunción Y en conclusión, sumada con nuestra unión La fuerza de Jing y Yang a la brillante colisión Yo no soy como ustedes Yo mato y enigilo a los seres Solo por esta ocasión ignorar mis deberes Para que sufra la ira del conjunto que se viene Yo, yo, debo, debo, eliminar a todos Puesto que mi nombre es Matra Quien gana Quienes siguen La decisión es tuya De los legendarios Los del rock de la historia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!